El poderoso huracán Milton devastó el centro del estado de Florida de este a oeste. El gobierno federal informó de al menos una decena de muertes por el paso del ciclón que provocó numerosos tornados. Dije, parece que viene un tren, y entonces mi marido dijo, sí, entra. Y entonces corrimos dentro y era como, todo se volvió gris y pudimos ver el agua como un embudo. Milton también causó inundaciones en lugares como Daytona Beach y St. Agustín, en la costa este de la península, pero también en el corazón de Florida, como Orlando, o la costa oeste, como Clearwater. El agua llegó hasta las puertas de la gente, las ventanas, es decir, la gente tuvo que salir transportada como pudo. Es realmente aterrador. Nunca había experimentado algo como esto, nunca. Sin embargo, el peor escenario posible parece haberse evitado, sobre todo en la costa oeste. Las autoridades destacaron que la inmersión marina no fue tan significativa como durante el huracán Elen hace unas semanas, ya que Milton disminuyó en intensidad y cambió ligeramente derrumbo antes de tocar tierra. Salimos, tapiamos. El agua llegó hasta la casa y el agua ha bajado. Con el huracán Ian, nuestra casa estaba bajo un metro y medio de agua, y esta vez la hemos mantenido fuera. Acabamos de reconstruirla, así que estamos bendecidos. Más al norte, en la ciudad de San Petersburgo, en la bahía de Tampa, el huracán arrancó el techo del estadio de béisbol de los Reyes y provocó el derrumbe de una grúa. Aunque el huracán ya abandonó Florida para internarse en aguas del Atlántico, seguía generando potentes vientos y fuertes lluvias sobre el cielo.